llegó mi pedido de imported a la puerta de mi casa y lo primero que fui a buscar son estas nuevas moon boots para estar en la nieve no voy a poder esquiar este invierno pero si pienso pisar la nieve después este cangurito para llevar al bebé que lo vi en la vogue ganador de estilo de practicidad de todo y lo quería y este conjuntito divino para después de parir obviamente de mío